Mira, en temas locales se inició la emisión de la identificación municipal en la ciudad de North Little Rock con un evento de puertas abiertas en la organización comunitaria de Seis Puentes. El evento tuvo una asistencia masiva de parte de la comunidad hispana que tramitaron el documento. Nuestro corresponsal Rodolfo Portillo estuvo en el lugar y su cámara captó las imágenes de la siguiente historia. Emoción y mucha alegría, dijeron Sentin quienes tramitaron su identificación municipal en la ciudad de North Little Rock este pasado 7 de junio, después de que se realizó el evento de puertas abiertas para inaugurar la emisión de este documento en la organización Seis Puentes. Podrán abrir cuentas de banco en diferentes bancos de la ciudad, abrir servicios públicos como conexión de agua y energía. Si estás construyendo una casa o algo en tu casa y necesitas tramitar permisos, también es válida. Esto no es para dañar, esto es para hacerte parte de nosotros y que puedas decir que perteneces a nuestra ciudad con un documento. El alcalde de la ciudad dio un mensaje de tranquilidad a la población latina que será una de las más beneficiadas. No tengan miedo, esto es algo que los protege incluso si algo llegara a pasarles como un accidente. Por ejemplo, hay información de contactos de emergencia que les avisarán a los familiares más cercanos inmediatamente. No compartiremos tu información con nadie y este documento será de mucha ayuda y me siento muy orgulloso de ser parte de esto y comenzarlo. Es una alternativa de identificación y sobre todo porque la propia ciudad de North Little Rock la está emitiendo y eso le da una gran fortaleza a la identificación. Para tramitar el documento los requisitos son vivir en la ciudad de North Little Rock, lo cual deberá comprobar con un recibo de utilidades como agua, energía eléctrica, facturas de hospitales o factura telefónica, llevar un money order por 15 dólares y presentar una identificación válida de su país. Nosotros estamos apoyando a la comunidad de North Little Rock así como apoyamos a la comunidad de North Little Rock aceptando este tipo de identificación para poder abrir una cuenta aquí en North Little Rock. Si hay una persona que quiere cambiar un cheque con este tipo de identificación es también válida. Correcto, pueden cambiar un cheque o abrir una cuenta con esta identificación. Esta pareja de esposos esperaron este día y no dudaron en llegar y tramitar el documento. Nos venimos del trabajo y pues aquí estamos para que podamos tener una identificación de aquí del estado de Arkansas que ya llevamos varios años aquí, casi 13, 14 años ya tenemos aquí, entonces pues es algo satisfactorio para los latinos tener algo con que identificarnos más. Sí ha sido fácil, traje una identificación que me pidieron, un bill con mi dirección y fue rápido también y fácil. ¿Qué le parece que estén dando esta identificación? Oh, me parece muy bien porque es una nueva oportunidad y anda una buena oportunidad que le dan aquí a uno. Al igual que ellos, unas 90 personas salieron con la identificación municipal de North Little Rock en sus manos. Muy contento porque es una oportunidad que nos están dando, gracias primeramente al Creador, a Dios y luego pues a las buenas personas de buen corazón que nos están permitiendo esta gran oportunidad, cosas de que mucho tiempo lo han esperado muchas personas y es una bendición. Gracias a todo y a todos los que están apoyando Seis Puentes, tanto a la Cámara de Comercio o a la comunidad, policía y todos los que están a su alrededor, pues yo les digo gracias por todo, por esa oportunidad que nos han dado, gracias de corazón. Sin duda, un documento que vendrá a ser de mucha ayuda para la comunidad en el sector. North Little Rock se convierte en la segunda ciudad en todo el estado de Arkansas a emitir este tipo de documentación. Recuerde, si usted no pudo asistir a este programa de puertas abiertas que se realizó en Seis Puentes, puede asistir cualquier día martes, miércoles o jueves para poder obtener su documento. Necesita una prueba de residencia, un monayor de por 15 dólares y una identificación de su país. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.